¡Vaya a la balena! ¡Vaya a la balena! Nunca, nunca olvidaré una dulce o agüita paseña Nunca, nunca olvidaré una dulce o agüita paseña En noches frías me acurrucaba con dulces palabras En noches frías me acurrucaba con dulces palabras Baja cha, jiua zanmarcaza, illi maninti murura Tampi patiz tigua, jiua zanjacha, munaz ni azata Baja cha, jiua zanmarcaza, illi maninti murura Tampi patiz tigua, jiua zanjacha, munaz ni azata ¡Vaya a la balena! Con su muerte se llevó mis deseos de seguir viviendo Con su muerte se llevó mis deseos de seguir viviendo Mi flora y mara, mi compañera, así me decía Mi flora y mara, mi compañera, así me decía Baja cha, jiua zanmarcaza, illi maninti murura Tampi patiz tigua, jiua zanjacha, munaz ni azata Baja cha, jiua zanmarcaza, illi maninti murura Tampi patiz tigua, jiua zanjacha, munaz ni azata Baja cha, jiua zanmarcaza, illi maninti murura 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 Gracias.